Bienvenidos a esta comunidad de GNDX, donde todos los domingos tenemos contenido para ti. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo crear contenido digital, cómo crear comunidad, cómo crear tu YouTube, cómo crear tu Twitch, un podcast, un blog, cómo compartir con toda la comunidad esa experiencia que estás teniendo y cómo llevarla a un siguiente nivel. Así que esta va a ser una serie de videos que voy a tener para ti, donde vamos a hablar un poco de la creación de contenido basado en mi experiencia y cómo puedes llevar a ese siguiente nivel tu Twitch, tu YouTube, tu Twitter, tu Instagram, tu blog y cualquier red social o lugar donde compartes tu contenido. Así que acompáñame a ver el tema. Pero antes quiero presentarme. Mi nombre es Oscar Barajas. Soy originario de Torreón, Coahuila, México, pero actualmente vivo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Soy parte del equipo de Platzi, una startup dedicada a la educación en línea. Soy un apasionado a la educación padre del bebé López. Y bueno, aquí me tienes todos los domingos enseñándote un tema nuevo por medio de mi canal en Twitch. Así que entremos en el tema del día de hoy. Cómo crear contenido digital y no importa hacia dónde te quieras orientar. Estas son mis recomendaciones para que puedas empezar a crear este tipo de contenido que te va a ayudar a ti como profesional a llegar a un siguiente nivel, así como también acercar la tecnología a más personas. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Y qué va a venir en este pequeño relato que te voy a contar? Cómo crear contenido digital? ¿Qué implica y qué nos va a dar? Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es el salto de fe. ¿Y esto qué significa, Oscar? ¿Qué es esto del salto de fe? ¿Qué me estás hablando? ¿Ya me hablaste religión? No, tranquilo. Tiene que ver directamente con anímate a hacerlo. Muchos primero se cuestionan. No, es que yo no soy bueno. Yo apenas estoy empezando. Yo que le voy a enseñar a alguien. No, ¿por qué voy a hacerlo? No, qué difícil es. Uy, no, mira, a Oscar lo acaban de criticar. Mira, le acaban de decir que está gordo. Ay, mira, le acaban de decir que no sabe. No, me van a criticar a mí. A ver. No, se acaba ese punto. Y lo primero que tenemos que hacer y tener presente es un salto de fe. Lo quiero hacer. Y lo único que tienes que hacerlo es iniciar, empezar a animarte. Decir, quiero empezar. Quiero compartir mi contenido. Quiero empezar a hacer las cosas que me apasionan y llevarlo a más personas. Quiero empezar a acercar más la tecnología. Oye, me está apasionando este nuevo framework o esta librería o este tema. Quiero que más gente lo conozca. Pues bueno, da ese salto de fe. Da ese primer paso que te va a llevar a ti a poder conectarte con una gran cantidad de personas y que va a ser un cambio total en tu vida. Y ya te voy a ir explicando por qué. Pero bueno, hay que ir paso a paso también. Así que este es el primero. Animarte, tomar la decisión el día de hoy de que lo quieres hacer. Ahora, ¿qué más hay? Y aquí viene un punto interesante. Crea tu formato. ¿Y qué es esto, Oscar? Bueno, primero, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer contenido por medio de Twitch? ¿Contenido en YouTube? ¿Contenido en Facebook? ¿Contenido en tu Instagram? ¿En tu Twitter? ¿Crear un blog? ¿Tener un podcast? ¿Hacer un monólogo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál va a ser tu formato? ¿Qué quieres empezar a crear? ¿Cómo lo vas a crear? Ahorita lo vamos a hablar, pero me refiero a qué quieres primero hacer. Establece un formato. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la historia que vas a contar? Ah, voy a hablar acerca de tal tema. Ok, pero ¿en qué formato? Ah, quiero hacer un podcast. Excelente. Ya tienes tu formato. ¿Cuál va a ser el camino? Bueno, como les mencioné, te lo vamos a ver. Establece ese formato. Yo tengo un formato acá que ustedes ven. Es todos los domingos a las seis de la tarde. Tenemos una pequeña introducción a ustedes. Hablamos, resolvemos algunas dudas. Después tenemos nuestra charla principal. Tenemos un sorteo. Y si hay una segunda charla, porque esta no es la primera vez que tenemos una segunda charla, pues tenemos el tema y después seguimos resolviendo dudas, preguntas, interactuamos y seguimos con nuestros sorteos. Ese ya es el formato de un frontend en cuarentena. Tiene un nombre, tiene una marca, tiene un color, tiene un formato y eso ya es la forma en la que yo establecí que este va a ser el contenido que quiero crear todos los domingos por medio de la plataforma Twitch. Así tú vas a poder establecer un formato. Quiero hacer infografías para Instagram. Quiero compartir notas o tweets en hilos. Quiero armarme mi blog. Quiero armarme mi Twitch. Quiero hacer videos. Quiero hacer lives. ¿Cuál va a ser el formato? Y eso lo tienes que establecer desde el inicio porque es lo que te va a dar el camino a seguir con las siguientes etapas que te tengo para crear contenido. Otro punto que hay que hacer es define tu marca. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer y cómo vas a acercarte a todas las personas que te van a escuchar o ver? ¿Cuál va a ser el tono de voz? ¿Cuál va a ser el tono de tu conversación y cómo vas a comunicar y acercarte a ellos? Como en mi caso, ustedes siempre me ven con una chaqueta. Esto es parte de la marca que yo estoy representando. Yo ya colecciono chaquetas. Siempre puedo traer mi pin, una chaqueta de alguna marca o algún producto que me gusta, pero siempre me van a ver con una de estas hoodie o chaquetas. No sé cómo le llamen en su país, pero eso es parte de Oscar, el que está aquí con ustedes. Ven siempre mi logo. Tiene un formato, tiene una estructura y es una forma en la que yo también les hago ver que lo recuerden. Si alguien ve unas letras muy similares a GNDX, lo van a recordar a mí o si ven GND van a decir a ese es como Oscar o como Oscar Barajas, porque estoy obviamente creando una marca que estoy transmitiéndoles a ustedes y eso es algo de lo que primero tienen que crear. ¿Cuál va a ser la forma en la que van a comunicarse? ¿Qué colores van a tener? ¿Cómo va a estar representado todo esto? Y sí, es normal que puedan ustedes pensar en eso me va a costar mucho dinero, Oscar. No puedo invertir en un logo. Este logo que ustedes están viendo es creado por mí en una plataforma llamada Canva.com que te da la opción de ser gratis y ahí hay una opción de ellos. Puedes empezar con ello. En mi caso yo quería algo minimalista, algo sencillo. Está inspirado en la plataforma Dev2, que como ellos ven, también es un bloque, un cuadrado negro con Dev. En mi caso es pues GNDX. Esa fue mi inspiración. Vi cómo lograrlo y no tuve que pagar. De momento ya he pagado por otros detalles que ya le han dado un toque, ya establecimos un formato, una estructura. Como les digo, tengo un color, una forma. Ustedes siempre ven estos, los Honeycomb, los paneles y todos estos detallitos, pues ya es una forma, una estructura. Vas a definir cómo le vas a hablar a las personas. ¿Cuál va a ser el tono? ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cómo quieres hacerlo? Y obviamente ahí empieza a establecerse quién es Oscar y hacia dónde vamos a llevar el contenido, ¿no? Entonces eso es muy importante, definir esta marca que te lleve a ese siguiente nivel. Ahora, ya empezaste a definir tu marca, ¿no? ¿Cómo vas a hablar? ¿Quién eres? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cuál va a ser tu forma de mostrarte? Etcétera, etcétera. Define tu temática. ¿Qué vas a hablar? ¿De qué es tu tema? ¿Qué vas a abordar? ¿Qué Oscar va a contarnos? En mi caso, eso yo te cuento todo lo que tiene que ver con tecnología, con ciencia, con innovación, con temas acerca de la educación o de seguir aprendiendo, ¿no? Esa es como la marca, la formato que ya Oscar estableció en video, live, que después se sube a YouTube. Ese es el formato que Oscar tiene. Ya tengo mi marca, como ustedes pueden ver, el formato, el logo, los colores, el tono, la forma en la que hablo, cómo me comunico, etcétera, etcétera. Ahora defino mi temática y mi temática es tecnología. Raramente aquí vamos a poder hablar, no sé, de peces. Raramente vamos a poder hablar de comida. Raramente vamos a tener un tema de arquitectura. Si está ligado cualquiera de estos temas a tecnología, porque ya hay una máquina que genera casas, pues bueno, vamos a hablar de la máquina, de la tecnología detrás, pero no directamente de arquitectura como tema. ¿Por qué? Porque mi temática ya fue definida. Es tecnología, ciencia, innovación y cómo la podemos llevar a ustedes para que sigan aprendiendo. Esa es la temática que voy a establecer, ¿no? Ahora, ya tengo toda esta serie de pasos. ¿Qué más necesito? Investigar. ¿Y qué es investigar? Bueno, investigar es cómo lo hacen otras personas. ¿Cuánta gente ya está haciendo este tipo de videos? ¿Qué plataformas existen? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo lo hacen? O sea, me pongo a ver todo mi ecosistema. Quiero crear mi blog. Quiero hablar de GraphQL. Bueno, voy a buscar primero cuántos blogs de GraphQL hay o cuánta gente está hablando de este tema. Es tendencia Google a la Google o en Google buscan. Hay gente que lo está viendo. Entonces empiezas a investigar, a recopilar toda esa información porque te va a servir para definir ya el contenido que vas a empezar a crear. Puedes preguntarle a la gente. No sé si has visto a Anabeliza que también está creando contenido y Amanda tweets. ¿Qué les parece este tema? Y empieza la gente a preguntar, a decir, a proponer y ella ya tiene un formato para poder hacerlo. Y esa es una parte de la investigación. ¿Cómo me conecto con ustedes? Así que con ello van ustedes a poder también crear ello. Investigar también te va a dar lo que vendría siendo observar por ahí. Podría ser un tópico de la investigación. ¿Cómo otras personas lo hacen? ¿Cómo hablo? ¿Cómo muevo las manos? ¿Qué tiene que ver la kinestesia? ¿La paralingüística? Los temas de la locución. ¿La subida de tonos? ¿La bajada de tonos? ¿Cómo puedo llegar con euforia? ¿Y cómo puedo bajarle algo más? Así que es que estoy un poco triste. ¿O cómo puedo realmente motivarme y decir vamos a lograrlo directamente? Entonces todos estos tipos de detalles los vas a ir aprendiendo y los vas a ir conectando con tópicos reales. Porque todo esto tiene que ver, como les digo, paralingüística, que tiene que ver con la expresión, etcétera, etcétera, que es parte de todo lo que es este mundo. No más cuando tienes que hablar directamente a una cámara. Entonces una vez que haces eso y que ya investigaste, pues te vas a topar con temas como recursos, herramientas, plataformas y bueno, todo analízalo. Ponlo siempre presente porque eso te va a ayudar a definir cómo vas a avanzar tu proyecto. Ok, ya tienes todos estos puntos. Ahora conoce las herramientas. ¿Qué opciones tengo para crear blogs? Ah, bueno, puedo usar Gatsby, puedo utilizar mi propia plataforma, un WordPress, un Ghost, puedo utilizar Medium, puedo utilizar DeepTube. Conoce la herramienta sobre la cual te vas a mover. Ah, quiero hacer podcast. Ah, bueno, puede usarlo por medio de iTunes, de Spotify, puedo utilizar Anchor.fm o puedo grabar con Audition, puedo crear mi propia plataforma. O sea, ¿qué vas a utilizar y cómo te vas a conectar en esa área? Ok, quiero transmitir por Twitch. Ok, conoce todo lo que implica, cómo está funcionando, qué puedo hacer, cómo lo puedo conectar, qué implica el software que tengo que usar, cuáles son las herramientas. Este proceso de investigación y de conocer va a ser muy importante porque te va a permitir a ti avanzar mucho mejor. Y no nada más es como, bueno, a ver qué hago y hoy lo voy a definir así nomás porque quiero. No, conoce tu herramienta, conoce cómo vas a trabajar y establece obviamente un formato para poderlo hacer. De esto te va a permitir avanzar mucho mejor y estar conectado en el ecosistema y obviamente que tu proyecto tenga éxito. Ahora, otro punto, el que persevera alcanza. Y aquí voy a hablar de varias cosas y esto es muy importante. No nada más es quiero hacerlo, ya tengo mi marca, ya definí mi formato, ya tengo todo. No, es ok, ¿cómo lo vas a armar? Y lo primero es, ok, voy a tener mi Twitter y voy a comunicarme aquí, voy a hacerlo, voy a tener un horario, un formato, voy a establecer esta estructura y voy a conocerlo continuamente. Es probable que solo tengas una persona, dos personas, cinco personas, hasta 100 personas o más de 100 personas. No importa cuántas personas, no te fijes en esa cantidad. Sí, muchas veces es importante para medir, para saber o para generar un estatus. Pero que no sea tu punto inicial eso. Trata de que el contenido en algún momento va a llegar a alguien y a ese alguien le vas a cambiar la vida. Eso es lo que realmente importa. Que tú le cambies la vida, el pensamiento o le abras a la tecnología con tu conocimiento que estás creando. Eso es lo que realmente importa. Así que el que persevera alcanza significa que tienes que tener esa constancia, que no te tienes que decaer porque no han llegado la gente que esperas. Y otro punto, no lo hagas por dinero, porque si lo haces por dinero, vas a cometer más errores, vas a querer forzarte a llevar más rápido las cosas, a crearlo mucho mejor. Y obviamente esto si deja, si hay dinero, si hay forma de obtener beneficios, pero para vivir es probable que sea doloroso, que cueste bastante y que obviamente no llegues rápido a ese objetivo. Así que que eso no sea tu meta principal, sino compartir, crear y gradualmente van a venir alianzas, van a venir patrocinios, van a venir apoyos, van a venir una gran comunidad que te va a respaldar y obviamente vas a seguir haciendo contenido. Y eso, bueno, también te va a dar un buen portafolio para poderte conectar a la empresa que tú quieras, porque vas a ser un creador de contenido. Ese es un punto que hay que tener presente. Otro punto es no necesitas todo. Y eso es algo muy importante que hay que tener presente. No necesitas el mejor micrófono, no necesitas la mejor computadora, no necesitas el mejor teclado y el mejor mouse, las mejores pantallas, la mejor cámara, la mejor de lo que quieras. No lo necesitas. Necesitas, sí, tu computadora con internet. Ese salto de fe, haber definido tu marca, como les digo, Canva.com te puede ayudar para empezar. No tienes que, como dices, pensar en que tengo que pagar. Todo lo puedes empezar gratis. No hay necesidad de pagar software de momento, pero sé claro. No puedes tener todo de momento, porque a veces la inversión, si yo quisiera tener todo lo que quiero tener para seguir haciendo este contenido, no haría lives todos los días. No haría lives cada domingo. Es gradual. Todo eso va a ir viniendo. Todo eso va a ir llegando. Cada vez te vas dando cuenta que vas a hacer algo y que va a ir mejorando algo y que va a ir funcionando. No si alguien esté en mi primer live o mis primeros videos, pero no había esto. Es más, siempre nos fallaba el audio. Siempre algo no estaba bien. La iluminación no estaba bien. O sea, siempre había detalles y siempre va a haber detalles. Así que no necesitas todo para empezar. Lo que necesitas es lo que ya previamente te he mencionado y obviamente hacerlo. Gradualmente vas a ir mejorando y para eso es. La gente te va a dar feedback. La gente te va a comentar. La gente te va a decir, Oscar, esto. La gente considera esto porque ustedes me han ayudado mucho a mejorar. Yo puedo estar aquí hablando horas con el micrófono roto y si ustedes no me dicen, pues yo no voy a saber. Entonces eso va a venir del feedback que vas a recibir y gradualmente vas a ir mejorando todo lo que tú necesitas y gradualmente te vas a dar cuenta que esas herramientas van siempre a ayudarte a que crezcas. Y bueno, es normal, pero no necesitas todo para empezar en este punto. Y es algo que, pues sí, ponerle atención porque he visto gente que quiere crear contenido y quiere todo. Conecta con la comunidad, conecta con las personas, conecta con todo el mundo que pueda estar a tu alrededor que requiera este tema. No tengas miedo de preguntarle, no tengas miedo de escribirle a alguien. ¿Quieres crear un contenido que va a ser live donde vas a invitar gente y vas a hacer las cosas? Pues bueno, escríbele. Es probable. El no ya lo tienes, como siempre lo hemos dicho hasta para aplicar a un empleo. El no ya lo tienes, ya te van a decir que no, porque no le has preguntado. Pero qué tal si le preguntas y él dice va, me parece, me parece interesante tu idea, tu formato y quiero participar. Hagámoslo. Y ahí ya tienes un invitado o vas a preguntarle a alguien de algún tema. Oye, Oscar, cómo hago con OBS? Oye, cómo lo hago con el panel que aparece? Cuáles son tus diapositivas? Cómo le hiciste? Pregunta realmente tú lo puedes hacer y vas a encontrar un camino que te va a ayudar más a ti que a cualquier otra cosa. Quedarte con la duda, pues no te va a ayudar, pero resolverla preguntándole. Oye, Luis Lira, sé que estás haciendo videos, sé que estás haciendo un curso por tu lado. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Oye, cómo lo haces? Qué programa utilizas? Oye, cómo manejas el audio? Todas esas preguntas que pueden ser que te las conteste o no, porque nadie está abierto a que las conteste. Pero si la haces, es probable que sí reciba respuesta. Tampoco te desesperes si no te la te la dan inmediatamente. Entonces, conecta con la comunidad, pregunta, aprovecha a todos. Todos han hecho experimentos en algún momento de algo y pregúntales su feedback o pregúntales cómo les fue y te va a ayudar obviamente a que puedas seguir con este formato que tú quieres y conectar con la comunidad. También va a ser clave para que tu contenido llegue a más personas. Una vez que tu contenido llegue, la misma comunidad le va a retweet. La misma comunidad va a ayudarte a que puedas avanzar y con ello poder crear ya ese espacio de comunicación que, te va a definir a ti como un profesional que comparte, que crea contenido, que es lo que queremos fomentar en este espacio. Más creadores de contenido para que la tecnología y la educación llegue a muchas más personas. Entonces, esos eran los puntos que quería definirte. Recuerda que acá en un front en cuarentena todos los domingos a las seis hora Colombia vamos a estar conectados platicando acerca de comunidad, contenido digital y cómo puedes avanzar como profesional para acercarte a muchas más personas con el contenido que tú quieres crear. Puedes seguirme en mis redes sociales como arroba gndx. Puedes ver mis cursos donde hablo acerca de javascript en esta url que es platzi.com slash t-shirt slash gndx. Y bueno, quiero agradecerte por acompañarme en este vídeo. Recuerda, no olvides darle suscribir, activar la campanita y nos vemos un domingo más en un front en cuarentena.